En realidad esto viene como a coronar mucho trabajo que venimos realizando nosotros territorialmente en el barrio del Cida de la Peña. Yo recordaba recién que hemos hecho la obra de accesibilidad que se va a terminar este año, la obra de desagüe para que el barrio no se inunde más, colectación de iluminación, hoy pasa el recolector de basura, tiene las mismas características que cualquier otro barrio de nuestra ciudad y es un barrio que va a seguir creciendo continuamente. Y esto viene a coronar la parte social, la parte del contacto con la comunidad, la parte humana, me parece que el SIC para el barrio del Cida de la Peña es un centro de reunión y un centro de contacto de los vecinos con el Estado, con el Estado municipal. Así que, porque uno puede hacer muchas obras, pero si falta la contención humana, la contención médica, psicológica, la contención social, siempre se queda corto. Entonces, en realidad, esta obra viene a coronar un trabajo de muchos años. Este SIC se construyó en gestión anterior y después, por tema de problemas de la rendición de cuentas y eso, no se pudo inaugurar en tiempo y forma. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de dotarlo de mobiliario nosotros mismos y ponerlo en valor. Así que, esta, como decía Juan Cruz, es la continuidad de una política pública. Es decir, las políticas públicas deben continuarse, no porque un gobierno de distinto ideal político haces una cosa y nosotros no tenemos que continuarlo. Así que, bueno, para todos aquellos que reclamaban que se abra el SIC, nosotros no lo abrimos antes porque, desde el punto de vista económico, no podíamos, no contábamos con los recursos. Hoy, bueno, pudimos hacer un esfuerzo. Y bueno, ahora queda que esta política pública se transforme verdaderamente en política pública y que es cuando los vecinos empiecen a tomarlo como propio. Cuando los vecinos tomen como propio el SIC, habremos cumplido el objetivo. La finalización de este proyecto era algo que nos tenía a todo el equipo de desarrollo sin poder dormir porque era algo que veníamos trabajando desde hacía dos años. Veníamos trabados con las rendiciones, con las famosas rendiciones de Nación. Y bueno, un día tomamos la decisión, dijimos, bueno, si no nos van a liberar los fondos, lo vamos a tomar nosotros como cuenta propia, lo vamos a finalizar desde el municipio. Y hoy está el SIC inaugurando. La verdad que con un esfuerzo muy grande y con un trabajo en equipo muy fuerte desde distintas áreas de producción, servicios públicos, salud que hizo su aporte. Bueno, hoy tenemos el SIC funcionando. Vamos a encontrar un centro de gestión de desarrollo social, el área de la mujer, área de adultos mayores, una sede de envión, una biblioteca pública. Vamos a tener el departamento de juventud, vamos a tener guardia médica, un consultorio médico permanente, una guardia pediátrica, enfermería. La verdad que la cantidad de actividades que se van a realizar en este SIC son bastantes. Contentísimos de poder inaugurarlo. La verdad que con todas las pilas de hacer territorio y bueno, y trabajar como venimos acostumbrados para la gente. Como dijo Juan Cruz recién, va a haber un montón de, va a haber áreas donde se puede, va a estar adultos mayores, el área de la mujer, va a estar desarrollo social, va a haber salud con enfermeros, va a estar pediatría, va a haber médico clínico, actividades para tirar para arriba. La verdad que recontento con esto. Gracias.